Buenas tardes, casi me olvidé, vamos a estar en Proverbios capítulo 3 versículo 1 al 4 Proverbios capítulo 3 versículo 1 al 4 Amén, dice la palabra de Dios Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas Y tu corazón guarde mis mandamientos porque la holgura de días y años de vida y paz te añadirán La misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón Si hallarás favor, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres Vamos a orar Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por quien tú eres Señor Guíanos Padre para amarte profundamente Que nosotros podemos ver y apreciar más tu palabra Y Señor, perdónanos Por no estimar tu palabra Perdónanos Señor Porque a veces nos llevamos más del mundo que tu palabra Ayúdanos para someter nuestro cuerpo Al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros En el nombre de Jesús, amén y amén Entonces, estamos en Proverbios 3 Y el título de este, vamos a decir, enseñanza Buscando la piedad, parte 1 Entonces, como ustedes, lo que estaban con nosotros la semana pasada Hemos visto la importancia de la sabrodía y de sus méritos En los dos primeros capítulos Salomón plantó a los jóvenes retos externos A los que se enfrentarán como futuro líderes Como la codicia, las tentaciones, las pasiones de la carne Las personas sin valor Los peligros de una mujer adúltera Entonces, Él nos dio esas advertencias externas En el capítulo 3, la tentación y las amenazas están dentro del corazón del alumno Estamos hablando de las luchas que nosotros tenemos Ahora, está dividido en dos secciones mayores El versículo 1 al 26, que tiene la idea de temor del Señor Y el versículo 27 al 32, que tiene la idea de amar a su prójimo Que es el resumen de que, los 10 mandamientos Entonces, empieza diciendo Hijo mío, no olvides mis enseñanzas Ahora, la palabra no olvides es un verbo Algo que tenemos que hacer Y esto demuestra que las enseñanzas Que Salomón le estaban, vamos a decir, impartiendo a estos jóvenes No eran culturales No era sólo para esa época Sino que se basaban en la comprensión de los principios bíblicos de Dios Que los maestros pusieron en práctica Hay una cosa de creer algo y después de aplicarlo Hay diferencia en esas dos cosas Muchos de nosotros podemos decir que conocemos algo en teoría Pero no conocemos en práctica Así es Una cosa es conocer un principio Y otro es cómo aplicarlo en la vida Y todos podemos repetir que amamos a Dios Y a los demás Pero cómo se aplica eso en la práctica En el contexto de la audiencia original Y el contexto de nosotros Cómo nosotros podemos ponerlo en práctica Un ejemplo Si nunca ha probado chocolate Va a ser bien difícil de describir Yo sé que todo el mundo acaba de probar chocolate Pero si nunca ha probado chocolate Va a ser bien difícil de describir lo que es chocolate ¿Sí o no? Viene de una planta con semillas Eso es todo un proceso Pero si tú le das a alguien chocolate para probar Desde la semilla hasta el producto final Ellos van a entender Ellos van a captar plenamente la idea de lo que es chocolate Ahora, cómo recordamos los principios y las enseñanzas bíblicas Tenemos que ponerlo en práctica Y a muchos de nosotros nos cuesta ponerlo en práctica Entonces, nosotros sufrimos constantemente Porque decimos que sí conocemos la palabra de Dios Pero en realidad nuestra vida no muestra que conocemos la palabra de Dios Nos dicen que a veces nos olvidamos Nos olvidamos Él dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas Lo que significa que tenemos que mantenerlos activos en la mente Y no dejar de recordarlos Así que tenemos que leerlas, oírlas, memorizarlas activamente Cuando yo era niño, mi mamá me enviaba a la tienda Con una lista, compra arroz, verduras, bla, bla, bla Y yo tenía la lista Escríbelo, mi hijo No, lo tengo acá, mamá Y yo caminaba diciendo la lista Así es Y cuando llegaba a la tienda Vi a los dulces Me olvidé todo Y yo acá Ok, acá está el arroz Llego a la casa Te olvidaste esto Y tengo que regresar Tenemos esa tendencia de olvidarnos Ahora, mi mamá me dijo Escríbalo Porque ella sabía que yo tengo la tendencia De mirar algo y perder la atención Y olvidar la lista Pero la palabra de Dios Tenemos que memorizarla Y aplicarla a nuestra vida Y muchos de nosotros A veces podemos citar A veces no Tenemos un conocimiento bíblico Tenemos una idea de quién es Dios Pero no es tan claro Porque activamente No recordamos La palabra de Dios Entonces el verbo Él dice No te olvides Es el verbo No te olvides Tenemos que hacerlo No te olvides Nosotros no debemos olvidarnos Las enseñanzas de Dios El siguiente verbo Es guardar los mandamientos En el corazón Y tu corazón Guarda mis mandamientos Estamos en Proverbios Capítulo 3 Versículo 1 Entonces el siguiente verbo Es guardar los mandamientos En el corazón Que es el lugar de pensamientos Las emociones El conocimiento Y la conciencia De un ser humano El corazón Y debemos guardar activamente Todos los mandamientos de Dios En nuestro corazón Y eso va a dictar Nuestras acciones Ahora es bastante fácil Ver cuando una persona No guarda los mandamientos En el corazón ¿Tú sabes por qué? Porque no cumplen Con esos mandamientos No obedecen Es bien fácil Cuando A ver Físicamente Cuando una persona No quiere Guardar Los mandamientos En su corazón ¿Tú sabes por qué? Porque activamente Va a desobedecer Ahora Para los que tenemos hijos ¿Cómo sabemos Si nuestros hijos No están Obedeciendo Sus padres? ¿Cómo sabemos? Hay padres acá No escuchan Ignoran No cumplen Se quejan Entonces Ellos hacen Lo contrario De lo que tú pides ¿Sí o no? Eso es lo que hacen Y ellos lo hacen Por tres razones Uno Los padres No fueron claros Eso me pasa Muchas veces Y tengo que explicar Lo que significa Dos No escucharon Nuestro Nuestro orden Podía estar En nuestro Mandato Podía ser que estaban Ocupados Hablando Y no escucharon Y después entramos Para repetir Te dije Y es No te escuché O tres Simplemente Eligieron Ignorarnos Y eso pasa Más frecuente Que nosotros Queremos admitir Ahora Las dos primeras Que yo mencioné Tiene que ver Con una falta De comprensión Pero la tercera Tiene que ver Con una rebelión Y para probar Límites Eso es lo que Hacemos Si Dios Dice Que le amamos Sobre todo La cosa Y las mujeres Aman a sus hijos Más Que a Dios Los hombres Aman a sus carreras Más Que a Dios Los niños Aman a sus padres O sus amigos O sus estudios Más que en Dios Algo está mal Ahora sabemos En principio Entonces Es una cuestión De ignorancia O rebeldía ¿Cuál es? Rebeldía No hay otra forma De decirlo Cuando guardamos Y mantenemos Activamente Los mandamientos De Dios En nuestros corazones Lo aplicamos Activamente En nuestra vida Es tan sencillo Nuestros corazones Son Engañosamente Malvados Eso es lo que Dice Jeremías Así que Si no está Activamente Llenos De la palabra De Dios Nos está Engañando Activamente Yo quiero Lo voy a repetir Eso Nuestro corazón Debería estar Lleno De la palabra De Dios Pero cuando No está lleno De la palabra De Dios Va a Engañarnos Activamente Porque se va A llevar Por las filosofías Del mundo Ahora Para algunos Cristianos Sus corazones Están Lleno De tonterías Del mundo Sus corazones Los están Engañando Activamente Porque no Quieren Mirar Y enfrentar La verdad Enfrente De su cara Que su relación Con Dios Es una mentira Y así es Él está diciendo Guarda Mantenga Esos mandamientos En tu corazón Cuando no guardamos Ni vigilamos Los mandamientos De Dios En nuestro corazón Estamos guardando Y vigilando Los mandamientos De Satanás No hay otra forma De decirlo Hermanos Si no estamos Guardando Los mandamientos De Dios En nuestro corazón ¿Qué estamos guardando? Pregunta ¿Qué estamos guardando? ¿Estamos guardando La filosofía? Lo que nos enseña La universidad ¿Qué estamos guardando? Lo que nos enseña Las redes sociales Ahora Dame una idea Eso no significa Que serían Malas personas Según los estándares Del mundo Mira Hay muchas personas Que son médicos Ingenieros Y tienen mucho éxito Pero Dios No significa Nada para ellos El mundo dice Que son exitosos Pero en frente de Dios Son fracasos Albert Mueller El presidente Del seminario De Sudan En los Estados Unidos Afirmó El infierno Estará lleno De las personas Que estaban Ávidamente Comprometidas Con los valores Cristianos El infierno Estará lleno De personas Que seguían Moralmente Los principios De Dios Pero no tenían A Dios Cuando la palabra De Dios Se mantiene En nuestros corazones Él se mantiene En nuestros corazones Ahí está Cuando estamos Lleno De la palabra De Dios Estamos llenos De Dios Y eso se va A mostrar En qué En nuestras acciones En cómo nosotros Caminamos Yo lo veo Muchas veces Con parejas Que se divorcian Ellos Me dicen Ya yo no amo A esa persona Ya yo no amo A esa persona Ellos decidieron Reemplazar A su cónyuge En sus corazones Por una mentira Pensando Que el pasto Es más verde En otro lado Eso es lo que Ellos hacen Ellos creeron La mentira En su corazón Y nosotros Lo hacemos Si no aplicamos La palabra De Dios Tenemos que llenar Nuestra vida Nuestro corazón Disculpa Con la palabra De Dios Ahora Tú puedes llenar Tu corazón Con dos cosas La palabra De Dios O el mundo La palabra De Dios O en el mundo No hay otro No hay un punto medio Bueno Yo no creo en eso Y no creo en eso No, no O abrazar al mundo O abrazar a Dios Y cada Paso que tú tomas Si tú tomas A llenar tu vida Y tu corazón Con la palabra De Dios Se va a mostrar En tu vida Si tú También Elige Llenar tu corazón Con las ideas Y las filosofías Del mundo Tú vas a ser Portavoz De Satanás No a tu forma El resultado De guardar Los mandamientos De Dios En tu corazón Se ve En el versículo 2 Mira lo que dice El versículo 2 Porque La largura De días Y años De vida Y paz De que Añadirán Esto suena Como el quinto Mandamiento De Éxodo 20 ¿Cuál es el quinto Mandamiento? Todo el mundo conoces Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se que Se alargan En la tierra Que el Señor Tu Dios Te da Ahora Esto no significa Si nosotros Llenamos Nuestro corazón Estamos garantizados Vivir 120 años Eso no dice eso Pero Tendremos Una larga vida Utilizado Para el reino De Dios Vamos a tener Una larga vida En las manos De Dios Haciendo Su gloria Viviendo Para proclamar Su gloria En este mundo Nosotros olvidamos Que Dios Es nuestro escudo Y protección Y cuando decidimos Guardar los mandamientos Del mundo Hay consecuencias Estamos diciendo Que vamos a abandonar La protección De Dios Y abrazar La protección Del príncipe De este mundo Cuando abrazamos Las tonterías Y las filosofías Del mundo Ahora También Yo trabajé Por una universidad Dos Y yo trabajé Con varias personas Y yo hablaba Con jovencitas En la universidad Tenían 17 18 19 años Y yo Animaba La pureza Manténgate puro ¿Por qué? Porque hay consecuencias Entonces Algunas de esas chicas No obedecieron Era una universidad Cristiana Entonces Si te agarraban En ese pecado Y tú Te encontraba embarazada Tenía que salir De la universidad Y hablaba Y las mujeres Que Las jovencitas Son jovencitas Somos 17 años 18 años Que cayeron Ellos tenían que Enfrentar Las consecuencias Las consecuencias Eran Difíciles Porque ellos No querían Abrazar La pureza Que dice La palabra De Dios No mi persona Lo dice Acá mismo En la palabra Entonces Eso no significa Que Dios Lo va a abandonar Pero ellos Eso sí significa Que tienen que Enfrentar Las consecuencias De sus decisiones Por el resto De su vida David tuvo Que vivir Completos En su En su casa Toda su vida Es la consecuencia De no Atesorar La palabra De Dios En el corazón Hay consecuencias Nosotros no queremos Hablar sobre eso Nosotros queremos Escuchar Dios te ama Y es cierto Dios te quiere Y es cierto Pero no queremos Escuchar Que hay consecuencias Por nuestras acciones Y queremos Vivir Como Todo está bien Como nadie Ninguno de nosotros Estamos sufriendo Pero no es así Entonces Nosotros tenemos Que entender Si no vamos A tesorar Si no vamos Guardar Los mandamientos Va a producir Consecuencias Y tenemos Que enfrentar Esas consecuencias Y déjame decirte Hay algunos De nosotros Que Vamos a tomar Malas decisiones Tenemos El patrón De tomar Malas decisiones En nuestras vidas Y caemos Una y otra vez En malas decisiones En malos negocios Buscamos carreras Sin hablar A Dios Y vamos a vivir Con las consecuencias De nuestras decisiones Así es Pero si nosotros Honramos a Dios Si nosotros Valoramos La palabra de Dios Tú sabes lo que va a pasar Vamos a tener dificultad También Pero Vamos a estar En la voluntad De Dios Vamos a estar En la voluntad De Dios Vamos a tener Una larga vida De paz Con Dios Y vamos a decirte Es mejor Estar en la cárcel Por obedecer A Dios Y estar en paz Que tener éxito En este mundo Y todo en esta vida Pero estar En completamente Desobediencia Con Dios Y no tener paz Muchos de nosotros Queremos el éxito Ojo Eso es lo que vamos a desear El éxito Pero ¿Qué es la voluntad De Dios? Y tenemos Que valorarlo En nuestro corazón Este libro Y muchos de nosotros No queremos Hacer eso El versículo 3 Mira lo que dice La misericordia La verdad Nunca se apartan De ti Amén La misericordia La verdad Nunca se aparta De ti Mira la versión Católica Yo creo que Lo dice mejor Yo tengo La misericordia La verdad ¿Qué dice la Reina Valera? Reina Valera ¿Quién tiene la Reina Valera? Dice misericordia La verdad Igual Yo creo que La versión católica Es más cerca Al texto original Dice No abandones Nunca El amor Y la verdad Esa palabra Amor Está en el Hebreo Ahora La palabra Amor Significa Un amor Infalible Bondadoso Un amor Perfecto Usado Frecuentemente Para describir El amor De Dios De Dios Dentro De la Fidelidad De un pacto Entonces Estamos llamados A no abandonar Nunca El amor Del pacto De Dios Que se encuentra En Cristo Que es la verdad Una vez más La palabra Abandonar O no dejar El amor Bíblico Que se encuentra La verdad Es Cristo Se puede ver Claramente A través De las páginas De la palabra De Dios El verdadero Amor Bíblico Y la verdad Verdad Que se encuentra En Cristo Solo se puede Adquirir A través De la persona De Cristo Eso porque Romanos 8 39 Dice Que nada Nos puede Separar Del amor De Dios En Cristo Ahora yo quiero Que ustedes Vean los verbos Dice No abandones Átalas A tu cuello Escríbalas En la tabla De tu corazón Es una Es una expresión Es una forma De decir De meditar Y vivir Según los principios Bíblicos Se encuentra En la palabra De Dios En el poder Del Espíritu Santo Ahora No podemos tomar Estos versículos Literalmente Yo no voy a cortar Mi corazón Bueno mi pecho Y escribir Quemarlo Mi corazón No, no estamos Hablando sobre eso Nosotros estamos Hablando de vivir La palabra de Dios Para su gloria Es ver la palabra De Dios Más valioso Que cualquier cosa Que este mundo Puede ofrecer Ahora Grita que nosotros Grita que nosotros Vamos a abrazar Esos cien mil Y si abrazamos La palabra de Dios Vamos a decir Pucha Podía tomar Los cien mil Y abrazar La palabra de Dios Y tener ambos Porque ese es El corazón Es engañoso Es engañoso Nosotros tenemos Que ver la sabiduría De Dios Más precioso Que cualquier Riqueza Y nosotros Vamos a decir Vamos a coger La sabiduría De Dios Pero que dice Nuestra práctica ¿Qué dice Nuestra práctica? Nuestra práctica Dice que elegimos Los cien millones De dólares Pero nuestra boca Dice que elegimos La sabiduría De Dios Mira Todos tenemos La palabra de Dios En nuestra casa ¿Cuántos ¿Cuántos Biblias Tienen en su casa? Yo tengo Por lo menos Quince Veinte por ahí ¿Cuántos Biblias Tienen en su casa? Tres Cinco Seis Siete Nosotros tenemos Biblias Todos nosotros Tenemos muchas Biblias En la casa Pocos Lo guardamos En nuestras Personas Y salimos Ya ni salimos Con Biblia Y aún menos Lo llevamos Dentro de nuestro corazón Podemos tener Diez Biblias En la casa A veces Lo llevamos Pero en el corazón No hay ni una Biblia Esa es nuestra tendencia No para todos nosotros Pero la iglesia A veces Es más cultural Que bíblico Y es cierto Las enseñanzas Y los mandamientos Que nosotros vimos En versículo uno Se caracterizan Por el amor Y la fidelidad En versículo tres Y a veces La palabra De Dios Nosotros lo vemos Como una carga Lo vemos Como una carga Porque nosotros No queremos Valorarlo Pero cuando Valoramos La palabra De Dios Con el poder Del Espíritu Santo Es fiel Y amoroso Y es más precioso Que cualquier cosa Que podemos tener Y nos va a llevar A la santidad Ahora El resultado Es versículo cuatro Mira versículo cuatro Así que Hallarás Favor Y buena ¿Qué? Estimación Favor Y estimación Cuando valoramos A Dios Su palabra A Cristo Ganamos El favor Y la gracia De Dios Y Del Hombre Y de los hombres Es interesante La versión De las Américas Afirma Que tendremos Buena Estimación En los ojos De Dios Y los hombres Ahora La versión En inglés Dice así Así Encontrarás Favor Y el buen Éxito Ante Los ojos De Dios Y de los hombres Así Encontrarás Favor Y buen Éxito Ante Los ojos De Dios Y de los hombres Vemos A estas Personas Apreciando La palabra De Dios Y van A tener Aprecio En los ojos De Dios Y en De los hombres Ahora Lo podemos Ver en Lucas 2 52 Vamos a Lucas 2 52 Lucas 2 52 Amén Y dice Y Jesús Crecía En que Sabrudía Y en Estatura Y en Gracia Para con Dios Y Los hombres Mira Jesús Tenía Sus Odiadores Pero Muchas Personas Respetaban A Jesús Porque Aunque Querían Acusarlo No podían Porque Era un Hombre Íntegro Era un Hombre Que valoraba La palabra De Dios Era la Palabra De Dios Y vivía La palabra De Dios Y eso Ganó Una Buena Reputación Estima Con su Padre Y con El Hombre Eso Fue Esa Sabrudía Que Llevó A Pedro Decir Tenemos Que Obedecer A Dios Antes Que Los Hombres Esa Sabrudía Que va A decir Mira Yo Voy A abandonar Lo Que Dice El Mundo Y Yo Seguir A Dios El Mundo Me Va A decir Que Goza Mi Juventud Me Va A decir Que Tenga Éxito Logra Dinero Consigue Todo El Dinero Que Tú Puedes Hacer Estafar Engañar Tener Muchas Parejas Eso Es lo Que va A decir El Mundo Pero Dios Dice Lo Opuesto Vivir En Santidad Pero Para Vivir En Santidad Tenemos Tenemos Que Guardar Los Mandamientos De Dios En El Corazón El Verbo No Olvidar Y Eso Nos Cuesta Nos Cuesta Nos Cuesta Guardar La Palabra De Dios Y la Pregunta Es ¿Por qué Nos Cuesta Guardar La Palabra De Dios Esa es la Pregunta Yo Yo Al Señor Yo Amo Al Señor Y Yo Sé Que Muchos De Ustedes Aman Al Señor Pero ¿Por qué No Quieren Obedecer? ¿Por qué No Queremos Obedecer? ¿Por qué Tenemos Buen Reputación Con El Hombre Pero No Con Dios ¿Por qué Nosotros Luchamos Para Someter Y Guardar Este Libro En El Corazón Pero Es Tan Fácil Para Nosotros Guardar La Filosofía De La Universidad ¿Por qué? No Tiene Sentido Si Decimos Que Somos Una Nueva Creación En Cristo Si La Palabra Dios Quebró Nuestro Corazón De Piedra Y Lo Transformó En Un Corazón De Carne ¿Por Qué No Queremos Valorar La Palabra De Dios Sobre Todas Las Cosas Yo No Estoy Hablando De Lo Externo Aunque Eso Es Importante Pero Lo Externo Es Síntomas De Qué De Lo Interno Yo Lo Voy Repetir Lo Externo Es Síntomas De Lo Interno Entonces Cuando Yo O El Pastor Ed Dios Los Líderes Cualquier Líderes Confrontan Con Gracia Amor Es Porque Ya Estamos Viendo Síntomas De Algo Bien Mal Acá Porque Para Nosotros Es Bien Sencillo Es Blanco Y Negro Vamos Ser Sincero Obedecer O No Obedecer O No Y Tú Sabe Por Qué Nos Cuesta Porque No Queremos Ponerlo En Nuestro Corazón No Queremos Guindar La Palabra De Dios En El Cuello No Queremos Escribir La Palabra De Dios En Nuestro Corazón Queremos Tenerlo Tenemos Mucho En La Casa A A veces Lo Traemos A La Iglesia Pero Pocos Pocos Lo Llevan En Su Corazón Y Tú Sabes Lo Que Eso Produce Un Cristiano Debe Y Cuando El Cristiano Es Debe La Iglesia Es Debe Ahora Yo No Digo Todo Eso Para Desanimarte Yo Digo Todo Esto ¿Sabes Por qué? Porque Somos Nueva Criatura En Cristo Aunque Tenemos Malas Mañas Todos Nosotros Podemos Cambiar El Chip Y Empezar A Meditar En La Palabra De Dios Y Dame Decirte Yo Quiero Terminar Con Esto Los Que Cuántos Años Nosotros Tenemos En La Fe Hay Algunos Diez Algunos Cinco Algunos Más De Veinticinco Años Ahora Muchos De Nosotros Ya No Luchamos Con Pecado Externo Ninguno De Nosotros Vamos Están En Facebook Emborrachados Ninguno De Nosotros ¿Tú Sabes Cuál Es Nuestra Lucha? Acá Y Acá Y Nosotros Solamente Estamos Preocupados Por Lo Externo Pero ¿Cuántos De Ustedes Están Luchando Con Su Pecado Dentro De Su Corazón La Envidia El Orgullo Los Mal Pensamientos ¿Cuántos De Ustedes Luchan Con La Palabra De Dios Dios Quítame Esta Imagen Dios Ayúdame Para Amar A Esta Hermana Este Hermano Nadie Ve Esas Cosas Nadie Lo Ve Pero Está Ahí Y Nosotros Solamente Nos Preocupamos Por Lo Que Por Lo Externo Yo Me Parezco Bien Yo Escucho Esas Palabras Señor Yo Hice Esto En Tu Nombre Mateo 21 Al 23 Y Él Dice Apártate De Me Nunca Te Conocí Muchos De Nosotros No Queremos Luchar Con El Corazón Y Nuestros Pensamientos Y Tenemos Que Hacerlo Señor Gracias Por Este Privilegio Señor Guíanos Para Apreciar Esta Palabra Señor Y Cuando Nosotros Oramos Colectivamente Que Podemos No Solamente Enfocarnos En Síntomas Sino Enfocarnos En Lo Precioso De Quien Tú Eres Señor Y Aplicar Tu Palabra En Nuestras Vidas Yo Pido Todo Eso Por Esta Iglesia Señor Y La Iglesia Universal En El Nombre De Jesús Amén Jenny ¿Cuántas Personas Hay?